Queridas amigas y amigos quintanarroenses, sé que ha sido un año de retos y desafíos, pero sumando voluntades y fortaleciendo lazos familiares desde casa, podremos avanzar hacia el rumbo que anhelamos para nuestro Quintana Roo. Tomemos estas fechas para reflexionar, reinventarnos y ofrecer lo mejor de nosotros para salir adelante. Quintana Roo es un paraíso natural que debemos defender de los intereses privados y particulares. Conservemos su belleza y riqueza natural. Por ello, quiero agradecerte de todo corazón la confianza y el apoyo que me reiteras en cada propuesta que presento en la Cámara de Diputados. Deseo que en tu hogar prevalezca la bondad, el amor y la felicidad. Muchas gracias.